La boca obligaba Agustín, y le regalaba un solo pollerín, y por si la boca... No quieren pollera, ya no quieren nada, para la carmela, en la madrugada. No quieren pollera, ya no quieren nada, para la carmela, en la madrugada. En el bolso de la poza, se agarraba Agustín, y le regalaba un solo pollerín, y por si la boca... ...se agarraba un solo pollerín, y por si la boca... ...se agarraba un solo pollerín, y por si la boca... ...y le regalaba un solo pollerín. ¡Ay, qué baile carmela, sin pollera, que goza Agustín, y por si la boca... ...ay, que nadie se meta sin chacela, que madre simón, la media ron... ...y la boca... ...y la boca... ...y la boca... ...y la boca... No quieren pollera, ya no quieren nada, para Carmela en la madrugada. No quieren pollera, ya no quieren nada, para Carmela en la madrugada. ¡Gracias!